Por cierto, sabíais que el amigo Yaki puede defusar la Spike, aunque le tire el lineups, eso sí, va a aguantar más o menos en la mitad de la Spike, ¿vale? No aguanta todo el rato, si no estaría rotísimo, pero que lo tengáis en cuenta que el lineups de Viper lo tanquea al menos hasta la mitad de la Spike.